Nos encontramos en las jornadas de tu reforma aquí en Madrid, a mi lado, de la empresa Rumar Decor. Ángel Pecharomán, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Muy bien, muchas gracias. Pues se trata de una empresa de reformas y por eso hemos querido acercarnos a él para que nos cuente un poco de qué empresa se trata y un poco cuál es la labor que desarrolláis. Bueno, pues nos dedicamos un poco a hacer reformas integrales de viviendas y llevamos el control y bueno, pues tratamos de dejar sobre todo al cliente contento. ¿Qué tal veis ahora el sector? Supongo que es negativo, pero vosotros sois los que de alguna manera sois un poco la tabla de salvación del sector, las empresas de reformas. Sí, pues vemos que lo que tenemos que hacer es reformarnos nosotros un poquito en este sector y aprender un poquito más sobre todo para ponernos a la moda según lo que está pasando. Muy bien, ¿qué tal ves este tipo de iniciativas? Bien, muy bien, nos parecen muy interesantes y constructivas sobre todo. Bueno, ¿encuentras productos interesantes que te puedan resultar...? Sí, que los usamos además, los aplicamos en nuestras obras y siempre para mejorar, claro. Muy bien, ¿y esperas alguna de las ponencias que quedan con especial interés o...? Todas, sí, cómo no, cómo no. Muy bien, pues si quieres detallarnos exactamente dónde está vuestra empresa de reformas. Bueno, pues sí, nuestra empresa está en la calle Coslada, en la avenida de América y bueno, llevamos todo a la zona centro de Madrid y también salimos fuera de Madrid si es necesario. Pues ya lo sabéis, desde turreforma.org, todos aquellos que quieran afrontar una rehabilitación, una reforma en casa, Rumar Decor es una de las opciones más seguras. Muchas gracias. Muchas gracias a vosotros. Gracias.